Con el cello y la firma Vente negra linda a bailarla ya Vente negra linda a bailarla ya Vente negra linda a bailarla ya Anoche al entrar a cine encontré a una muchacha Yo le dije vas a entrar, me dijo no tengo plata Para que entrara conmigo yo compre las dos boletas Y adentro ella me dijo ¿Por qué no me das galleta? No tuvieron que sacar Porque muchos nos miraban, porque muchos nos miraban No tuvieron que sacar Cococo con el cello y la firma 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 En Santa Elena nació una niña Tan bella y linda como un jazmín La pobre niña se mantenía cortando flores de su jardín La pobre niña se mantenía cortando flores de su jardín Pobre niña de 15 años Huérfana de madre y padre también Con el cuidado de un fiel hermano vino el infame y la enamoró Con el cuidado de un fiel hermano vino el infame y la enamoró Cuando pasa por mi casa siempre pasa sedientita Lo mismo yo por la suya y nadie rompe de la suya Alguien como a mi me gusta que nadie se intere de eso Pero cuando ya lo sepan tendrán que enterar al muerto No me he callado y confiado No me prejudiques tanto, mira que yo estoy casado No me he callado y confiado No me he callado y confiado Si tu marido te agarra, se va a echar pa'l otro lado No me he callado y confiado ¡Oh, me callao!